Tu padre es siempre tarde. ¿Qué es esto? ¿Te volviste loco, Raúl? Deshazte de la licuadora. Prueba el nuevo licuadería fresa listo para tomar. Mira la historia sin licuadora. Tu padre es siempre tarde. ¿Qué es esto? ¿Te volviste loco, Raúl? ¿Cómo me haces esto delante de la niña? Traer esta güera aquí contigo. Mira cómo tienes la jara llena de pintura de ella. Eres un descarado. No te da vergüenza. No la reconoce. Es tu hija que acaba de regresar de Milán. Ay, discúlpame, es que no traigo los lentes. Estás hermosa, mi amor. ¿Y qué bellas esas botas rojas? Prueba el nuevo licuadería fresa listo para tomar. Cuando quieras, donde quieras.